Soy filósofo, sociólogo, de hecho no sé exactamente cómo definirme. En principio soy filósofo, aunque mis objetos de estudio son el mundo contemporáneo, los cambios en las conductas, los valores, el comportamiento de las personas en las democracias contemporáneas. Así, más o menos, intentó definirse Jill Lipovetsky para su presentación en el programa Aprendemos Juntos de DDAV. Es un prestigioso hombre de origen francés, hijo de migrantes, padre ruso y madre francesa de origen italiano. Jill Lipovetsky sacudió al mundo editorial en 1983 con su obra La Era del Vacío, un largo ensayo sobre el individualismo contemporáneo. Le han seguido títulos como Imperio de lo Efímero, El Lujo Eterno, La Sociedad de la Decepción y otro, Gustar y emocionar, entre muchos más. Dice, tengo más de 30 años trabajando en estos temas. La moda, las mujeres, la ética, el consumo, la publicidad. Intento mostrar cómo los hábitos contemporáneos se inscriben a lo largo del tiempo en la historia de la modernidad. Por tanto, lo que me interesa son los cambios que se pueden observar, pero intento darles un sentido con la profundidad del tiempo y la historia. Jill es reconocido como caballero de la Legión de Honor en Francia. Tiene varios honoris causa de universidades como Canadá, Bulgaria, Portugal, México y Colombia, por mencionar algunas, entre muchas otras distinciones de reconocimiento mundial. Y aquí tenemos que destacar precisamente sus reflexiones sobre la educación. Defiendo mucho la educación artística, declaró en el video español Aprendemos Juntos. Y sigue, creo que debemos introducir en las escuelas, entre los más pequeños, la sensibilización a la práctica del arte, el amor por el arte. Porque tocar música, cantar, pintar, hacer fotos, lo que sea, todas las formas del arte permiten al individuo hacer algo que le gusta y luego encontrar satisfacciones a lo largo de su vida. Creo que forma parte de la educación democrática, en el sentido de que la democracia no es solamente un régimen político, sino que también debe permitir la realización del individuo. Nos sentimos más realizados tocando música que comprando ropa de marca en un centro comercial. Creo que eso forma parte de los ideales democráticos. Gilles Lipovetsky, filósofo francés, nacido en 1944, a punto de cumplir 80 años, nos acompaña desde hoy, el Nuestro Muro de la Fama.